... Jorge Radamés Zorrilla Osuna es un ex jefe del Ejército Nacional, fue jefe del Ejército en la época de Hipólito Mejía como presidente, por lo menos un año, cuando ya ese gobierno terminaba, llegó a la posición más alta del Ejército, la de jefe del Ejército. No libre de contradicción, porque en esa época el PLD sospechaba de las actividades de Zorrilla Osuna, de ese acramo hipolítico, incluso hay crónicas de la época que sugieren su solicitud de que se alejara de los escenarios políticos. Zorrilla Osuna sale, cuando sale el gobierno del presidente Hipólito Mejía, sale del gobierno y posteriormente funda, junto con unos amigos, un movimiento político que llegó a ser desde el año 2009 aproximadamente un partido político, el Partido Cívico Renovador. Entonces él funda su movimiento y comienza a apoyar en esta época a Miguel Vargas Maldonado. fue candidato a senador por Atomayor, él es de una comunidad, creo que es Jogodulce, de Atomayor. Fue candidato también por el Partido Revolucionario Dominicano y comienza ese apoyo. Pero Miguel Vargas Maldonado, como ustedes saben, no fue para ningún lado y poco a poco desde entonces fue sumándose a todos los proyectos que han resultado ser exitosos. Y él mismo lo dice. Si hay un proyecto que ve que está como ganando, eso es como la gente que juega, que hace apuestas en los centros de apuestas, identifica y va en práctica, y ahí pongo mi fuerza, es para allá que voy. Tiene eso que ver con principio. Yo no me refiero solo a Zorrilla Osuna, me refiero a todos estos partidos, porque yo creo que él es la expresión más explícita, más clara de la vinculación de los grandes partidos, de los partidos que tienen vocación de llegar al poder con este grupo de franquicias que le han dado legitimidad de gobierno en gobierno. No importa cuál gobierno sea. Fue el gobierno de Hipólito Mejía, ahí estamos. Fue el gobierno de Leonel Fernández, ahí lo vemos. Es el gobierno de Anilo Medina, ahí está. Viene Gonzalo, ahí nos metemos. Pierde González, nos alejamos. Gana Binader y nos sumamos. Es así, entonces siempre como si el principio realmente fuera la de que ese partido esté en la posición de gobernar, de hacer lo que le pide Zorrilla Osuna. Yo creo que eso es penosísimo ver ese video, que de hecho se ha viralizado, cuando pone a jurar a Luisa Binader. Siete partidos que son franquicias pequeñas ahí, dándole apoyo a Luisa Binader, que estuvieron en su gran mayoría, estaban en la boleta del PLD. Y eso es para dar la sensación de que tenemos un gran bloque, pero al final no suman, no suman lo que se ha ido en tajadas, que es la administración pública. Queda explícito, queda claro, eso no hay discusión, eso lo dicen ellos mismos. Vamos a ver el video, señor, que se llama así mismo, deme empleo, le puse, porque no hay otra forma de ponerle. Mire usted qué título le pondría. ¿Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? Lo juro. ¿Ustedes escucharon eso? O sea, no lo creen. ¿Quiere que se lo repita? El juramento. No de que jura por la patria, por el honor, que vamos a trabajar juntos, por hacer una República Dominicana más decente. Jura, señor presidente, que encabezará con todo el honor y el orgullo que usted, esta coalición de personas que piensan en el país y que están buscando que este pueblo conquiste lo que sea. No, jura que me va a dar un empleo. Repítalo, señor director de mi empleo, así se llama, póngalo de nuevo. ¿Le parece? Vamos a ponerlo. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. Yo no oye lo juro ahí, pero lo juro. Sí, el director se quedó con él, que fue director. No está de acuerdo con qué juro. Lo juro. No, fue culpa nuestra. Lo juro. Lo vimos al principio. Juro. Hoy Cotén, el juramento, el presidente juró. El presidente dijo, no, me juro. Sí, lo juro. A cumplir eso, a nombrarlo. Pero antes de que ganen, incluso. Ahora y después y para siempre. Mientras usted tenga el poder, ya, jura. Ese es el acuerdo. Qué cosa, ¿no? Pero en otra época vamos a recordar cómo era Danilo Medina, porque es que el sazón lo da la silla presidencial. En esa época, en la época de Danilo Medina, era otro. Eso debe verlo el presidente ahora, porque mañana será otro también. Bien, eso va a ser eternamente, por los años que nos quedan. Mis nietos serán adultos y votarán en las elecciones, y ese partido estará negociando con quien que esté. Y le estarán diciendo al país, una gran coalición de partidos políticos, señores. Así, limpiamente. Porque, que lo diga él, pero ustedes. Lo del PRM. Pero por favor. Vamos a verlo, cuando era con Danilo Lacosa. Hicimos un acuerdo progresista renovador. En esa oportunidad, señor presidente. Y no nos fue mal. Nos fue muy bien. Usted ganó las elecciones del año 2012. Yo tengo un discurso escrito por ahí, presidente, pero no lo voy a leer. Son los hechos que hablan. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque cuando usted vino aquí, hace cuatro años, le hizo saber al Partido Cívico Renovador y a la sociedad dominicana lo que usted iba a hacer cuando llegara a la presidencia de la República. Y ahí están los hechos. Todas en cuenta dicen que usted es el líder más popular que tiene el pueblo dominicano. Pero eso no se queda ahí. Ya no se habla de Evo Morales. Ya no se habla de Rafael Correa. Ya no se habla de ningún presidente en Latinoamérica. Latinoamérica respira a Danilo Medina. Ahora Latinoamérica respira a Luis Abinader. ¿Le puedo decir lo mismo? Respira a Luis Abinader. Vamos a ver en otro momento. Yo estaba buscando los elogios, porque digo, y una vez yo encontré loas políticas, porque a veces se dicen muchísimas cosas, a los presidentes les encanta eso, que les digo, usted, el más grande, es el príncipe de Asturias, pero eso es mi entrada dura. Ahora mismo ve a Danilo Medina y dice, ya no se habla, ¿quién va a hablar de Danilo? Si se encuentra, pónganse usted que se encuentra en su río, yo soy Danilo Medina o todo su partidito con él, que él estuvo todo el tiempo de gobierno, y con toda esta gente pegada y haciendo la patria, construyendo la patria. Ahora la patria la construyen otros. Otro arado, cambiamos de bando. Vamos con el siguiente, señor director. El producto que vendemos. Yo le puse así porque así lo llamó un producto. Eso es una franquicia verdadera que se reconoce como tal. El producto que vendemos. Vota 11 por Danilo Medina y el Partido Cívico Renovador. Danilo sigue ahí porque lo quiere el pueblo, se queda ahí. Todas las encuestas dicen que usted es el líder más popular que tiene el pueblo dominicano. Tenemos la suerte porque el producto que estamos vendiendo no hay que hablar mucho para que sea comprado, que se llama Danilo Medina, cuatro años más por el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Vota 11 por Danilo Medina y el Partido Cívico Renovador. Danilo sigue ahí porque lo quiere el pueblo, se queda ahí porque lo quiere el pueblo. Eso es un colmado, un negocio. El producto que vendemos, ahora se vende. Si usted en esta época vende yautía y ahora venden plata, vendo plata. Danilo Medina era un producto en ese momento. En otro momento ya no era Danilo, era Gonzalo. El producto. Gonzalo Castillo. Vamos a verlo. El producto inicial. Bueno, ahí fue. Danilo Medina, ¿verdad? Vieron lo de Abinader, Danilo Medina, está Leonel que no lo tengo que seguir buscando. Me encontré con Miguel Vargas que así comenzó la historia. Entonces era Miguel el príncipe porque se creía que Miguel Vargas iba a llegar a la presidencia pero ese no se vendió. O sea, no se vendió como producto. Que otras, venderse en otras cosas. No fue posible. El pueblo no pasó, no fue presidente y eso duró poco. Ese majarete duró poco, pero vamos a recordarlo. Vean ustedes. Hoy le presentamos a ustedes al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, hijo de un soldado del Ejército Nacional. Es el futuro presidente de la República que hará los cambios, las transformaciones que necesita la sociedad dominicana y que no soporta más. Pero es bueno señalar de que este es un evento político. El militar, cuando es colocado el retiro, recobra su derecho civil y político y puede elegir y ser elegido. Entonces, la razón fundamental de este encuentro es hacerles saber a ustedes que tenemos un compromiso con la patria el próximo 6 de marzo que es ganar la convención con buen ángel para que Miguel Vargas sea presidente de la República Dominicana. Cualquiera diría que es una comedia. O sea, tú lo puedes ubicar en todos los pasos. Y yo busqué varios de esos partidos. Mañana lo voy a seguir presentando porque si usted encuentra alguno, mándenmelo. Yo fui buscando, pero nada más usted puede poner Partido Cívico Renovador Apoya A, Pala Apoya A, el otro Apoya A. Y si ustedes quieren un método de búsqueda que no falla es apoya y ustedes ponen los últimos presidentes. Apoya a Leonel. ¡Pah! Le sale. Apoya a Binadir. Apoya a Danilo. Apoya siempre. Es así. Entonces, ahí no hay ninguna diferencia. Son estructuras, franquicias electorales y lo que está en medio es lo que ustedes van a ver ahí. ¿Quién paga esa cuenta? El pueblo dominicano. Me voy con ese video porque eso es una cosa increíble. Yo no sé que ganan, que sale su foto en una casilla más que los partidos políticos hacen esa cosa y nos dicen una gran coalición de partidos políticos. Coalición de partidos políticos. Por favor. Deme empleo, señor director. Hasta mañana, si Dios quiere. Con esa nos vamos. ¿Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? ¡Lo juro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!